Estas en sintonía con WCEA TV, tu canal hispano. Bienvenidos a Lowell Community Health Center. El día de hoy estamos aquí para el lanzamiento de la campaña del Health Connector, Health Care for All. La campaña que lo invita usted a actuar ahora mismo, a aplicar ahora mismo para renovar, reinscribirse en su seguro médico. Como pueden ver aquí, el mensaje es muy fácil. Aplique ahora y manténgase conectado, manténgase inscrito. El plazo es hasta el 15 de febrero, pero hágalo hoy porque las razones son muy importantes para que usted no deje de tener cobertura de salud. Vamos a escuchar a las personas de Health Care for All, de Health Connector y a varios oficiales electos y consumidores hablar sobre la importancia de que usted actúe ahora mismo. También veremos una campaña en español para nuestra comunidad que le informa cómo puede usted renovar su cobertura de salud. Acompáñenme a este especial de El Planeta Hoy desde Lowell Community Health Center, el lanzamiento de la campaña para el mercado hispano de Health Care for All. La persona que aparece en estos avisos, en esta nueva campaña, es Doris Cabrera Salinas, a quien tengo conmigo el día de hoy. Doris es el rostro de esta nueva campaña y tengo entendido que es una nueva residente de Boston. Doris, cuéntame, ¿cuándo llegaste al área de Boston? Llegué hace cuatro meses. O sea que estás nueva por acá. Sí. Y cuando recién llegaste, pues querías ver cómo hacías para sacar un seguro. Cuéntame esa experiencia de cómo fue para una persona que ha llegado recién aquí navegar el sistema de seguros de salud de Massachusetts. Sí, la verdad es que fue bien difícil porque no sabía qué hacer. Pero me hablaron sobre gel con Héctor, así que llamé a la línea y ahí me ayudó Carlos, que es uno de los consejeros. Y hice el proceso, di mis datos y me dieron el más gel temporal. Y ha sido buenísimo porque me ayudó mucho. He podido ir a las citas médicas, me ayudó con una alergia que me había dado, me vacuné contra la gripe. Así que todo súper bien. Estoy muy agradecida. Perfecto. Entonces llegaste a Boston y con el seguro médico, pues cubriste tus necesidades de salud y estás preparada para el invierno con la vacuna del fluido. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué te parece tener la oportunidad ahora de ayudar a personas que tal vez son nuevas como tú? Personas que no son nuevas pero que simplemente no habían sacado su seguro médico. Gracias a este mensaje puedes ayudarlos. ¿Qué se siente? ¿Qué opinas de esta iniciativa de Health Care for All? La verdad es que es muy gratificante porque a pesar de que yo no sé inglés perfecto, me ayudaron en español y cualquier duda que yo tenía, ellos siempre tuvieron muy buena voluntad conmigo. Así que es muy bueno y para las personas que no saben inglés, llamen o métanse a la página de internet porque es buenísimo. Te ayudan mucho. ¿Cuáles son tus próximos planes con respecto a tu vida en Boston? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo quiero seguir estudiando, trabajar y seguir mi vida acá porque me encanta Boston. ¿Y ya tienes que, vas a enrolarte en tu seguro médico antes del 15 de febrero? Sí, la verdad es que ya lo hice. Ya lo hice, así que hoy día ya tengo el nuevo plan de MassHealth Plus. Así que es buenísimo. O sea que lo hiciste enseguida, apenas se pudo. Sí, ya está listo ya. Bueno, amigos televidentes, sigan este ejemplo. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Creo que ese es el mensaje general de la campaña, ¿verdad? Que hagas lo que tienes que hacer lo antes posible, antes de que se cumpla el plazo, para que no pase ningún problema y estén tranquilos como dores. Esto es El Planeta Hoy y seguimos aquí en el lanzamiento de la campaña de Healthcare for All. Good morning. Thank you so much for being here this morning. My name is Amy Whitcomb-Slemmer, and I'm the Executive Director of Healthcare for All. I'm just so pleased to see all of you here this morning and to be able to kick off this extraordinary effort that we're all going to participate in between now and February 15th. We work hard to achieve our mission as leaders in public policy, advocacy, education, and service to consumers in Massachusetts. It is a great pleasure to be able to convene so many of you here this morning, individuals and organizations who will absolutely ensure that by February 15th, we'll be able to look back on this campaign with some great pride about being able to maintain, if not increase, the coverage rates in the Commonwealth. I especially want to thank Dorcas, Greg Saito, and Sheila Oakes from the Lowell Community Health Center. Dorcas is a former member of the Healthcare for All board, and Sheila is a current board member. We're grateful for their leadership, and we are delighted to be in your magnificent space. It's so appropriate that we begin and announce our campaign here at the Health Center because we know that you are our allies in being able to get as many people covered as possible, and it's just an extraordinary experience to be able to walk through the lobby and see the folks who are going to receive fantastic care downstairs in linguistically and culturally appropriate ways. So thank you so much. I'm also grateful to have state officials here who have invested in the time and effort to make this campaign a success. You'll hear from them in a bit, but please know I am grateful for the opportunity we have in Massachusetts to truly have a collaborative experience where we have state officials, elected officials, community organizations all pulling in the exact same direction to make sure people have access to health care. We're also launching an advertising campaign in collaboration with The Connector and with MassHealth and with the state to be able to explain to people what they need to do. Again, I hope the theme you get is people have to take action so they can figure out which programs they qualify for and then which steps need to be taken so they're... Esto es El Planeta Hoy. Estamos con María González de Health Care for All. María, gracias por invitarnos a este lanzamiento de esta campaña muy importante. Quiero que les cuentes a nuestros televidentes de qué se trata esta campaña y cuál es el objetivo. Esta campaña trata de llevar a cabo varias estrategias para llegar a diferentes comunidades. Y una de las principales comunidades a las que queremos llegar, obviamente, es la comunidad hispana de Massachusetts. Lo que estamos intentando es mandar un mensaje a aquellas personas que tienen que volver a rellenar una solicitud en la página web del Health Connector, mahealthconnector.org. Sabemos que hay 400.000 personas a lo largo y ancho del estado que el año pasado tenían Commonwealth Care o que fueron asignados a MassHealth Temporal y este año tienen que volver a inscribirse para no perder la cobertura porque de esta manera, este año, como la página web sí está funcionando, ya están los programas para los que califican, para los que cumplen los requisitos preparados y ellos ya tienen que hacer su solicitud para podersele asignar al programa que les corresponde. Entonces, este año va a ser mucho más fácil hacerlo que el año pasado. El año pasado no funcionó. Este año sí funciona. Y además funciona muy bien. Sabemos que hacer una solicitud en la página web tarda de una media hora a una horita y sabemos que hay ayuda para aquellas personas que quizá no lo puedan hacer porque la página web está en inglés. Hay muchísimos consejeros certificados que pueden ayudar en los centros comunitarios de salud. También tenemos navegadores. Tenemos a Health Care for All, al 1-800-272-4232, en los cuales podemos ayudarles a estas personas a entender qué es lo que tienen que hacer. La página web funciona, el proceso es bastante sencillo y los programas que tenemos disponibles son muy buenos. María, ¿cuál es el plazo para hacerlo? Yo sé que empezamos ya el 15 de noviembre, se abrió el periodo. ¿Hasta cuándo se puede hacerlo y qué recomiendas tú? Bueno, el periodo va desde el 15 de noviembre hasta el 15 de febrero. Pero yo no quiero que las personas esperen porque lo importante es que las personas hagan su aplicación antes del 31 de diciembre, antes de que acabe el año, para asegurarse que el día 1 del año que viene ya todo el mundo está cubierto. Sobre todo aquellas personas que quizá tengan que pagar una prima, una cuota mensual. Si estas personas no han pagado la cuota para el día 23 del mes, no van a tener seguro para el día 1 del mes siguiente. Así que no esperen, háganlo ya. Se quitan eso del medio, tienen su seguro preparado, pagan su cuota. Si es que la tienen que pagar y sabemos que muchas de estas personas no tendrán que pagar nada. Así que adelante, métanse en la página web. A lo mejor encuentran a uno de nuestros trabajadores comunitarios que están tocando en puertas. Tenemos un equipo de unas 122 personas que van a estar a lo largo y ancho del estado en ciudades como Boston, Chelsea, muchos de ellos compañeros nuestros latinos de organizaciones como la Alianza Hispana, la colaborativa de Chelsea, Centro de las Américas en Worcester, Clickhorn, en Fitchburg. O sea, todas estas organizaciones hispanas que están con nosotros asegurando que nuestros compañeros latinos tengan acceso a los instrumentos, a las herramientas que necesitan para poder reaplicar. Ya lo escucharon, amigos televidentes, hágalo ahora mismo, disfrute sus navidades tranquilos, quítese ese peso de encima, saque su seguro y viva feliz. Gracias, Faria. Muchas gracias. Esto es El Planeta Hoy, desde el lanzamiento de la campaña de Healthcare for All, y estoy con yo, Ana Dos Santos, quien es una de las personas que está realizando el esfuerzo puerta a puerta en el área de Fitchburg. Johanna, cuéntame, ¿qué es lo que pasa cuando alguien de Healthcare for All toca una puerta? ¿Qué es lo que ustedes hacen visitando las casas? Lo que estamos haciendo en este momento es ir puerta por puerta, presentarnos diciendo lo que estamos haciendo en esta campaña, la importancia de la campaña, dialogando con la gente para ver el tipo de recursos que necesite y cómo buscar en Healthcare esos recursos. Y lo estamos haciendo en inglés y en español para asegurarse que esa barrera del idioma no sea algo que pueda evitar que pueda entrelogar su seguro. Cuando visitas una familia hispana, cuando haces este esfuerzo de español, el mensaje que tú dirías que deben ellos llevarse después de que tú te despides y sales de su casa, ¿cuál es? Yo en este momento sé qué es lo que tengo que hacer para no aportar mi seguro. Entonces, cuando tú visitas una casa, la persona entiende que tienen que actuar ya para no perder su cobertura de seguro. Cuéntame alguna anécdota. Cuando has visitado familias, me decías que muchas veces tienes que dejar claro que no estás vendiendo algo. Cuéntame alguna anécdota, algo que haya pasado cuando has visitado una casa de una familia hispana en esta iniciativa, en esta cruzada por el seguro. Con lo general, las familias son sumamente cálidas. O sea, abren la puerta, te dejan pasar, te cuentan acerca de su vida y te cuentan acerca de los problemas que han tenido. Y se forma una relación muy bonita, muy bonita. Y de ahí es cuando la gente hace todas las preguntas. Nosotros tratamos de darle toda la información posible y nos ponemos al servicio de ellos para cualquier tipo de seguimiento que sean que necesiten. Como tú me contabas, pues durante esta visita les das mucha información a las personas, pero no pueden en ese momento mismo renovar su seguro. Sin embargo, me dices que les dan muchas herramientas para que tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Qué tipo de herramientas son? Yo sé que hay un website. ¿Qué más hay? ¿Qué otras formas tengo yo para renovar mi seguro médico? Cuéntanos a breves rasgos. Obviamente, nuestros amigos televidentes pueden encontrar más información a través de esta campaña y de todos los medios que están a la disposición de llevar esta información. A nivel de Fitchburg, el hospital local, la clínica local, está encargado de renovar en persona. Entonces, les decimos dónde está la clínica, con quién tienen que hablar, los mandamos al sitio de internet y por cualquier cosa siempre estamos a la orden para referirlos a cualquier otro lado. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, amigos televidentes, ven que, por ejemplo, en Fitchburg hay una forma de hacerlo en persona. Siempre está el internet en todo Massachusetts. Y también hay otras iniciativas que Health Care for All irá implementando hasta la fecha límite de 15 de febrero para que usted pueda re-enrolarse, renovar su seguro médico. Muchas gracias y seguimos aquí en esta campaña, lanzamiento de la campaña Health Care for All. Gracias. 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 Gracias.